El porqué de las cosas Aunque vinieran del corazón Siempre pensé que tenía otro lado Y puede que tenga razón Este es mi lado, ve Solo mi lado, ve Lado ve nada más Donde la sinceridad es lo que soy Donde la falsedad se queda atrás Donde la realidad se refleja hoy Lado ve nada más Donde la sinceridad es lo que soy Artículo 9 No se podrá acortar el derecho de asociarse O reunirse pacíficamente Con cualquier objeto ilícito Pero solamente los ciudadanos de la república Podrán hacerlo para tomar parte De los asuntos políticos del país ¿Cómo ves, Are? ¿Crees que con eso sea suficiente? Are Aranza ¿Estás bien? No, sí, estoy bien Desde que llegaste estás muy distraída No sé qué te pasa Sí, sí, estoy bien Lo que pasa es que... Buenos días Querrás decir buenas tardes Llevamos horas esperándote No es para tanto Tuve un contrato Pero ya estoy aquí Bueno Y ya que acabamos el trabajo Es que la verdad Lo mío no es esto de los trabajos en equipo Claro que no Si lo tuyo es llevar a tus novias No, a comer Ok, yo también ya me entré Y a ver Cómo le haces con tu participación Bueno, tampoco es para tanto Porque luego no te voy a llevar a necesitar Leo Ya llegué, Leo Leo Siempre sola No creo que a nadie le importo ¿Qué onda, nena? Qué milagro Tuitos mil ocupaciones ¿Ya deja de trabajar? Ya sé, muñe Perdóname Pero con el trabajo que me dio mi papi Es súper difícil ir a México Ya me agitamos una escaparita a la playa Las tres juntitas como antes, ¿recuerdas? El glorioso trío fantástico Oye, por cierto ¿Cómo te va con Enriqueta? Ay, no le digas así, ahora es Kika Y pues, X Es el proyecto del año Y eso es como me gusta hacer obras caritativas Güey, tú no cambias Oye, muñe Me tengo que ir Me está marcando mi papi Te dejo No, espérate tantito Bueno, algo rápido Cuéntame ¿Mandas tu solicitud a la uni? ¿Y sigues con lo mismo? Este es mi segundo año sabático Deja que termine, ¿no? Estoy muy agobiada con mi vida Y pensé en la uni, no, por Dios Agobiada de qué O qué O cómo Si tienes todo A manos llenas No sé qué te quejas Una que tiene que trabajar Pues trabajas porque quieres Porque tu papi tiene mucho Como para mantener a tus hijos Y hasta a tus nietos Bueno, ya te dejo Te mando Mil besotes Saludos a Orte Y suerte con tu proyecto Vale, nena Estamos en contacto Cuídate mil besos Ya déjate ver Chao Chao Oye, no sean así Por lo menos dijenme a llevarlas a su casa Está viviendo Ay, no sé Dile a la ansia Ale 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 Bueno, yo aquí vivo Gracias Vamos Cuídate ¿Por dónde vives? Por el centro Algo lejos Por la salida de Chilpancingo Oye, ¿es mucha tarea? Pues sí Por eso te estuvimos esperando Para que nos ayudaras Pero tú ni tus luces Sí, perdón No pude llegar Pero ¿Me puedes incluir en la presentación? Ándale Di que sí, hermosa Está bien Pero para la próxima Trata de llegar temprano Y yo Para que sepas Qué es lo que estamos entregando Bien, te lo prometo Así va a ser De hoy en adelante Dame tu teléfono, ¿no? Para estar más en contacto Está bien Anota 74-71 Aquí en mi casa Es la de la esquina Yo me voy Ok, pues cuídate Bye Bye Rebeca ¿Qué no te pedí Que me limpiaras Esas cortinas Y me arreglaras el librero? Mamá Me acabo de venir A sentar un rato, ¿sí? Ya hice el aseo De la casa Ahorita lo voy a hacer ¿Cuál aseo? Yo veo tirado Y veo igual de mugroso ¿Por qué siempre vienes Con esa actitud? ¿Por qué no te desquitas Con los que te hicieron enojar Y no conmigo? ¿Cuál actitud? ¿Que te pida Que hagas las cosas Y no las haces Esa es la actitud? Ay, así las pides Así se pide ¿Cómo te las pida? Las tienes que hacer Y punto Te vuelves insoportable Deja de contestarme ya No me voy a poner A discutir con una mocosa Que lo único que le importan Sus amigos Y sus pedas Ay Ya vas a sacar Otros temas Que no vienen al caso Pues sí, sí vienen al caso Sí vienen al caso Porque lo que te pide tu madre No lo haces Pero no vinieran Las mocositas esas O tu noviecito A pedirte algo Porque entonces Sales corriendo Son mis amigos ¿Ok? Y deja a Carla en paz Ya sé que soy La oveja negra De tu familia Ya lo sé Pues no des motivos ¿Por qué no mejor? Te vas con tus histerias Y con tus amigas De tu trabajo A mí no me haces así ¿Oíste? Ya voy a hacerlo Mamá ya Pues ya Vas Muévete Ay en buena onda Ya hice todo Te puedes esperar No puedes esperar A mañana temprano No lo quiero ahorita Y porque te lo estoy pidiendo Ahorita Punto Voy a salir Otra vez Otra vez vas a salir No te cansas de andar en la calle Voy a ir a dar una vuelta Nada más Y ya Date una vuelta Al patio Vete a limpiarme las hojas Ven a limpiar tu cuarto Eso Eso va Tienes cosas que hacer ¿Que soy tu criada o qué? ¿Y que yo soy tu banco o qué? Ay en serio Que te vuelves Nefasta cuando te pones En serio Te pasas Ya me tienes harta ¿Por qué? ¡No me tienes harta! ¡Ya! ¡Es el límite contigo! ¿Está en la vuelta? ¿Sí? Vale Oye ¿Y terminaste la tarea? Sí Pero me dio mucho trabajo Sí Es un montón Pero qué bueno que la terminaste Oye No te conozco ¿Cómo te llamas? Mateo ¿Y tú? Aranza Ah Yo me acordé de ti La otra vez lo pasamos Discúlpame La verdad es que tenía mucha prisa Te disculpo Nosotros sí vamos a desayunar No está bien Vamos Hola Ale ¿Cómo estás? Hola ¿Qué onda? ¿Vamos a desayunar? No puedo Voy Pero Mateo Ay amiga Tú muy bien Bueno Que te diviertas Cuídate Verte No me acalalo Bye ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la uni? Pues ya sabes De hueva total Pero ahí voy Es lo bueno Que mínimo estás haciendo algo Y no estás de flojo Que habrán tirado en tu cama Bueno Pues te la pasas de antro en antro Pero pues Al menos estás estudiando ¿Y qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿No has conocido Alguna chica que te interese o algo? Dos De hecho Una me late muy cañón Es guapa Asociable Algo elitista Pero sobre todo Puede darse la gran vida La otra de plano Es una ñoña Y me sirve para entregar Mis trabajos a tiempo Pero le tengo que hacer la barba Ya sabes Tú no cambias Ahora sí que encontraste Las dos caras de la moneda Nada más No te vayas a quedar Como el perro de las dos tortas Acuérdate que jugar Con dos mujeres siempre Resulta peligroso Siempre Güey Son de mundos Completamente diferentes Es más Ni saben que existen La una ni la otra Sí Pero acuérdate que nadie juega Mejores juegos que el destino Entonces No te vaya a resultar todo mal Pero pues en fin Tú sabes lo que haces Nada más cuídate Sí carnal Te lo juro que sí me cuido Oye ¿Y tú qué onda? ¿Cuándo vienes? Ya se te extraña Ayer me fui de fiesta Y entre trago y trago Brindaba por Güey Tú no cambias Pero pues Gracias por acordarte Brother Te dejo Voy a dormir un rato Llegué súper temprano a casa Y Poncho no tarda en venir a fregarme la vida Sale güey Y ya no le hagas la vida imposible a tu hermano Por favor Estamos en contacto Cuídese Chao Nos vemos La verdad es que vengo llegando de Pachuca y decidí estudiar un año aquí a ver qué tal me va Pues aquí está muy tranquilo A mí me gusta mucho la uni Ojalá a ti también ¿Qué te gustaría hacer después de terminar la carrera? Fíjate que mi mamá es magistrada Y es mi sueño A mí me encantaría ser como ella Órale qué padre Pues a mí me late también mucho la carrera ¿Y tienes novio? Pues me gusta alguien de la uni ¿Y se puede saber quién es? No Disculpa que sea tan directo pero la verdad esto de ser el chico nuevo no es muy bueno Pues yo no soy la nueva pero igual a mí nadie me habla Yo creo que es porque me la paso estudiando y casi no salgo Entonces me extraño la verdad que tu no la era Pues espero que podamos ser muy buenos amigos Realmente no entiendo por qué A alguien tan bonita como tú Inteligente no tiene amigos Gracias Oye, ya tengo hombre ¿Quieres pedir más algo? Gracias 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 Gracias